Varias organizaciones sociales de la ciudad de Loja, mediante un oficio, solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Loja para que mediante esta entidad se pueda convocar a una audiencia de carácter pública en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Loja al Ministro de Transporte y Obras Públicas para el próximo 16 de diciembre del presente año. El objeto de esta audiencia pública es solicitar información respecto del proyecto de licitación de la carretera Loja-Catamayo a tres o cuatro carriles. Luis Benítez, quien conforma parte de estas organizaciones sociales, indicó que como lojanos están en el derecho de hacer esta invitación al Ministro de Transporte y Obras Públicas para que la vía Loja-Catamayo sea ampliada a cuatro carriles. Voces de representaciones sociales, gremiales, artesanales, barriales, consideraron que debíamos acudir a una instancia del poder público para que explique el porqué del sustento que desde su visión ministerial tiene para con esta provincia y cuál es la posición que tenemos los lojanos frente a esa necesidad. Se espera que a través de este comunicado el Ministro asista a esta audiencia pública para aclarar la situación vial de la carretera Loja-Catamayo. Loja ha aportado históricamente al desarrollo del país y los gobiernos al parecer desconocen esa realidad histórica del aporte de Loja para con la patria. Mencionan que el único interés es de solicitar al Ministro de Obras Públicas que se respete el derecho de los lojanos, ya que esta vía servirá para todo el país. Solo esperan que su pedido sea atendido y que la autoridad competente asista a esta audiencia el próximo 16 de diciembre. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero.